Un momento triste marcó el enfrentamiento entre Fluminense y Argentinos Juniors, válido por los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Durante una disputa de balón con el lateral Marcelo, el zaguero Sánchez sufrió una fractura en la pierna. Marcelo recibió una tarjeta roja después del lance que resultó en un empate 1-1 en Buenos Aires. El lateral, de manera accidental, terminó lastimando gravemente a Sánchez, zaguero del equipo rival, a los 10 minutos del segundo tiempo. El jugador argentino dejó el campo llorando mucho, recibiendo atención médica inmediata. Luciano Sánchez fue diagnosticado con una grave lesión, presentando una luxación completa en la rodilla, y el tiempo estimado para su recuperación es de 8 a 12 meses después de la cirugía. Inmediatamente después del lance, con el marcador favorable 1-0 para el equipo argentino, Marcelo se dio cuenta de la gravedad de la situación, pidió que se detuviera el partido y permaneció de rodillas en el campo. El lateral izquierdo de Fluminense también se emocionó por haber lastimado al jugador de Argentinos Juniors. A pesar de la actuación poco inspirada del equipo dirigido por Fernando Diniz, Fluminense logró obtener un empate. Sin embargo, el tricolor no podrá contar con Marcelo, quien fue expulsado en el segundo tiempo, para el partido de vuelta.